Música Calento el movimiento todavía ¿No ha visto nada? Calento todavía ¿Qué se espera en adelante? Con 200 de pollo aquí en el mercado Para esto ya viene el 24, el 31 Y la gente se mueve mucho ¿Qué esperamos ustedes en adelante? Esperamos una buena venta Para que la gente se levante Y pueda venir a comprar Y abastecerse de los comestibles necesarios Está floja, está floja Todos los años puede ser más malo ¿Este o nosotros? Este todavía no ha pasado Pero va lento, va lento ¿Qué esperamos ustedes en adelante? Que se seque los días más Que la gente se mueve más de pollo Sí, a ver si Si se sube un poco más la venta Porque está caliente la cosa hasta ahora Como un 60% menos Que todos los otros años ¿Por qué los hay que esperar allá? El 24 de diciembre El 31 En otros lugares Que se vende mucho el pollo Bueno, aquí mismo no se espera nada Porque como va esto Esto es para que no haya ganado Está floja la cosa Está todo caro La gente no quiere comprar Y está Oye, no se está vendiendo nada aquí ¿Qué esperas todos para este año? Ya que se seque 24 o 31 El día que la gente come mucho pollo No, de aquí nada se arregla Y de aquí a allá Usted sabe De aquí nada se vende algo No, de aquí nada se espera nada ¿Qué queda creo? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina